Continuamos con el escenario de los sueños, ya listos acá con Daniel para hacer nuestra dinámica del ping pong, donde lo vamos a conocer muchísimo más y va a responder a esas cosas que no me quiere responder, acá me las va a responder, así que ¿estás listo? Creo que sí. Creo que sí, ok. Si tú sabes la dinámica del ping pong, ¿cómo funciona? Creo que sí. Yo digo ping. Pong. Con. Daniel. Ajá, así, así tal cual. Vamos a empezar entonces, uno, dos, tres, ping pong. Con. Daniel. Daniel, ok, nombre completo. Daniel Ochoa Reyes. ¿Solo tenés un nombre? Sí. Ok, apodo. No lo tengo, pero no me gusta mi primer nombre, así que no te lo voy a decir. ¿Por qué? Y si yo me lo sé, ¿se lo puedo decir yo? ¿Por qué? No tenés permiso. Bueno, ni modo, gente, ni modo. ¿Apodo? Apodo. Ah, la voz romántica de Honduras me dicen los medios, pero mis amigos me dicen Choco porque jugaba de portero y mi ídolo de toda la vida fue Chocolate Flores. Guau, un dato curioso de Daniel Ochoa, entonces que jugaba a fútbol. Sí, claro. Vaya, mira, ahí está. Vamos a ver, frío o calor. Depende, pero me inclino más por el frío. Frío. ¿Artista favorito? Son tantos, pero me quedo con Elvis Presley. ¿Actriz o actor favorito? Que me guste cómo actúe o que me guste físicamente. Pueden ser ambas. Ok, vamos a ver. Espera, ¿cómo actúe primero? Como actúe creo que me gustaba mucho Leonardo DiCaprio, Tom Hanks y sí, creo que ellos. ¿Ahora qué te guste? Nicole Kidman. Ay, Dios, el amor de muchos hombres. Ok, para vos, ¿quién es tu crush famoso? Mi crush famoso, vamos a ver. Yo creo que tal vez, tal vez una... Jenna Hopkins. Ok. ¿Serie o película favorita? ¿Serie o película favorita? Mira, tengo un listado enorme de películas favoritas. No te puedo mencionar una, pero me gustan las películas basadas en historias reales. Y de series me gusta You. ¿Serie loca es a ustedes? ¡Gusto culposo! Me gustan las narcoseries. Ok, eso no lo veíamos venir. ¿Género de música favorito? Yo creo que la balada. Algo que te guste hablando musicalmente y que la gente ni siquiera se lo imagine. ¿Algo que me guste, me dijiste? Musicalmente. Pero que la gente ni siquiera se lo imagine. Pues como Daniel Ochoa cantando banda, por ejemplo, no sé. Me gusta el heavy metal, el metal, sí. ¿En serio? Sí. Mira, y tan calladitos, ¿verdad? Ustedes que se ve y eso. ¿Algo que quieras decirle al mundo ya para despedirnos? Decirle al mundo que seamos amor, que seamos paz, que seamos buenos con las otras personas, que no sabemos qué está pasando la otra persona, pero todos tenemos problemas y no sabemos si ese problema está en su máximo esplendor en la otra persona. Así que tratémoslo bien, o sea, seamos buenos, saludémonos con una sonrisa, si podemos hacer un favor pequeño, hagámoslo, o sea, si podemos extender la mano a otra persona, hagámoslo. Apoyémonos, apoyémonos, no seamos mala onda, no seamos balas vibras, no seamos venenosos, no tengamos esas actitudes de, no sé, de compararnos con los otros de la mala manera o de sentir envidia o rencores. Entonces, no, o sea, tratemos de que predomine lo bonito y los buenos sentimientos y el amor y la alegría. Amor y paz. Gracias, Daniel Oshua, de verdad, por habernos acompañado. Qué bonito conocerte un poquito más, pero él cree que se va a escapar de la última pregunta. Yo le dije que me tenía que decir quién era el participante que menos bien te cayó, pues. No que te cayó mal, pero que vos decías, ay, no, no conecté tanto con él porque de repente no era tan buen alumno. Híjole. Mira, todos me cayeron bien, o sea, no tengo nada en contra de ninguno, precisamente. Hay que mencionar que Daniela es cero problemas, o sea, a él los problemas no le gustan, pero no te vas a meter en problemas por eso, yo te lo prometo. Si no, tal vez como alumno, vaya, por ejemplo, el caso puntualmente, Luis Miguel. Me gusta mucho Luis Miguel, yo canto Luis Miguel y está muy emocionado de poder ser su coach, porque sé mucho del artista, porque sé cómo interpreta y sus técnicas. Y yo como que, por cierto, me cae súper bien el doctor, o sea, nada en contra de él, pero... Él no te va a hacer nada por decir eso, tranquilo. Yo sé que no, yo sé que no, pero tratando de aclarar, la verdad es que resultó todo lo contrario, o sea, fue una pesadilla darle clase porque uno le decía una cosa y al final él hacía lo que quería, es parte de su personalidad, él es así, él es feliz, es lo que le salga. Y él disfruta, ¿me entiendes? Él no está como, él no está para seguir reglas ni para seguir direcciones. Él lo hizo como él quería, valieron madre la clase, como dicen. ¿Será que lo tenemos en esa segunda temporada a Leonel de Sin Bandera? Yo, María, porque es de mis, bueno, de hecho, de mis dúos favoritos y mi música que más disfruto, soy súper romántica. Y yo como baladista, imagínate, o sea, qué bonito poder coach un baladista de música romántica, que es lo que a mí más me gusta hacer, ojalá que sí. Bueno, nos despedimos, gracias por haber conectado con nosotros en este escenario de los sueños, donde conocimos más a nuestro maestro Daniel Ochoa y que lo vamos a seguir viendo, por supuesto, en acción en esa segunda temporada con esos participantes. Conéctense a través de nuestras redes sociales como YoMeLlamoHonduras, así nos encuentran en todas las plataformas. ¿A vos cómo te encuentras? Daniel Ochoa HN, pegado, en todas las plataformas, o por solo Daniel Ochoa. Ahí está, para que también vayan, lo sigan y lo vean en su próximo show. Por cierto, ¿no nos dijiste que en San Pedro se venía show? ¿Solo en Seiba dijiste? Sí te dije, pero no te acordás. Ay, ¿en serio me dijiste? Perdóname, ¿cuándo hay show en San Pedro? Pero está bueno, lo vamos a recordar. El 19 de abril, es un viernes, a las 8 de la noche, en el Club Hondureño Árabe. Yo creo que entre estos días sale el arte oficial con toda la información. Ok, bueno, yo me despido, pero los dejo acá con Daniel porque nos va a cantar algo. No sé qué nos vas a cantar, pero cantarnos algo, ¿ok? Ya sea una canción tuya o alguna canción que disfrutes mucho cantar. Acapella, por supuesto. Gracias. Una canción hecha en casa. Mi primera canción se llama Vivir Contigo y este es nomás el coro, para no aburrirnos. Y porque así queden con ganas de ir al concierto. Y son las estrellas, amor, las que nos van guiando hacia el destino. Tus finos lienzos que despojo con desprecio. Tus fantasías que se encienden con las mías. Y son las estrellas, amor, las que nos van guiando hacia el espacio. Donde domina el amor, sin ser reacio, es tan perfecto amor, vivir contigo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.